Una tragedia golpeó a la localidad de Antonio Amaro, en Guadalupe Victoria, luego de que una abuelita murió tras ser atacada por sus perros en el patio de la casa. Los perros atacaron y mataron a la señora Consuelo de Lara, de 83 años de edad, con domicilio en la calzada San José número 5, de Antonio Amaro. De acuerdo al reporte oficial, los canes no eran de alguna raza en específico. Al respecto de lo sucedido, vecinos manifiestan que al llegar a su casa, alguien se percató que la hoyoxisa se encontraba tirada en el patio y no respondía. Al parecer había sido mordida por los perros de su propiedad, lo que generó asombro. Rápidamente fue trasladada en un vehículo particular a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social número 26. Se menciona que incluso pudo haber sufrido un infarto de horas o días atrás y los perros aprovecharon. Ahí reportaron el ingreso de una persona del sexo femenino con lesiones y que al brindarle los primeros auxilios ya no contaba con signos vitales. Tras ello, personal de seguridad pública, protección civil, la policía investigadora de delitos y ministerio público acudieron al domicilio para tomar las muestras correspondientes de los perros. El cadáver fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado para que se le practicara la necropsia de ley.